Señor, a ti te canto Escaplosa Porque dististe los cielos y la tierra y el mar Porque diste tu vida Porque diste tu vida Para darme libertad Porque tú tienes mi misericordia Con todo hombre pecador Porque tú eres fuerte y agotable de vida y perdón Por eso yo te alabo, te adoro y te glorifico Y abro a las mentes de tu libre amor Que tú eres el que salvas, el que salvas que me digas Que tu vida eterna ya no tengas perdón Y ahora te pido que me guardes siempre En tu camino santo y que pueda yo servir Cantando aleluya Santo, santo, santo Antes de la gloria Para este camino Cielos muertos, Señor, tu gloria Las aves del cielo Que dedican Tu cantar A los que le diste vida A los que le diste vida Para que viviera esta ciudad Tú eres el que salvas, el que salvas Tú eres el alma y la omega Y en fin, yo y en fin eres tú Señor, digno eres De recibir gloria y honor Por eso yo te alabo, te adoro Y ahora te glorifico Y abro a las mentes de tu divino amor Que tú eres el que salvas, el que salvas que me digas Que tu vida eterna ya no tengas perdón Y ahora te pido que me guardes siempre Que tú eres el que salvas, el que salvas que me digas Cantando aleluya Santo, santo, santo Santo, 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 A mí Jesús llama mi alma para empezar este nuevo amanecer Que me espera una nueva lucha, ya que se pierde mi alma de tarde Empieza el día y el águil con la estrella, vale bendito, ayúdame a seguir Maldame, fieles, nunca menos tanto, porque yo quiero contigo, ay, a mí Maldame, fieles, nunca menos tanto, porque yo quiero contigo, ayúdame a seguir Maldame, fieles, nunca menos tanto, porque yo quiero contigo, ay, a mí Jesús ¿Quién me ha ayudado? Si es que está el día y el águil con la estrella Padre bendito, ayúdame a seguir Guárdame fiel en tu camino, canto Porque yo quiero contigo allá vivir Guárdame fiel en tu camino, canto Un rey viento que él me acompaña Mi territoria me lo tiene con amor Y este amor que le hemos transmitido Sufriendo cambio en la cruz azul Empieza el día y el águil con la estrella Padre bendito, ayúdame a seguir Guárdame fiel en tu camino, canto Porque yo quiero contigo allá vivir Guárdame fiel en tu camino, canto Guárdame fiel en tu camino, canto En este mundo perverso no hay más que perdición Guárdame fiel en tu camino, canto Guárdame fiel en tu camino, canto Por eso adiós Guárdame fiel en tu camino, canto 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 Música Digo tú quien escuchas hoy en esta ocasión Tiene aquí tu salvador que te ofrece salvación Pues él quiere descanarse de este mundo engañado Y así pueda gozar de esta gracia bendición Pues él quiere descanarse de este mundo engañado Y así pueda gozar de esta gracia bendición Música 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 Jesús, escucha mi oración, que le voy a decir de nuestro Espíritu, Jesús. Jesús, vive en mi corazón, no te alejes de mí, Dios, tú eres mi no ser, oh, mi Jesús. Jesús, tú eres mi no ser, oh, mi Dios, te alejes de mí, Dios, tu eres mi no ser, oh, mi Dios. Señor, te creo que te verás, por tu bendición, Señor, oh, mi Dios. Señor, te alejes de mí, Dios, tú eres mi no ser, oh, mi Dios. Señor, te alejes de mí, Dios, tú eres mi no ser, oh, mi Dios. Señor, te alejes de mí, Dios, tú eres mi no ser, oh, mi Dios. Señor, te alejes de mí, Dios, tu eres mi no ser, oh, mi Dios. Señor, te alejes de mí, Dios, tu eres mi no ser, oh, mi Dios. Señor, te alejes de mí, Dios, tu eres mi no ser, oh, mi Dios. Señor, te alejes de mí, Dios, tu eres mi no ser, oh, mi Dios. Música Este día la juventud este lugar Hace una pausa el día de hoy Celebrando otro año más Es trabajar en la obra del Señor A los jóvenes que hoy nos acompañan El destino de todo corazón Bienvenidos, bienvenidos Se han perdido de parte de Jehová Cantando todos un amor nuestras voces Música 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 Gozamos al menos que han venido Desde lejos alabar a nuestro Dios Pues sabemos que estar así reunidos Con nosotros se encuentra nuestro Dios Por eso hoy les decimos muy contentos Con los jóvenes y tiernos del Señor Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos a la casa del Señor Cantando todos un amor nuestra voces Orifinemos a Cristo salvador Que derrame de sus ricas bendiciones 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 Música 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 Él medita de día y de noche, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, y será, como el árbol tratado junto a arroyos de agua, Todo lo que hizo, nos demos tu amor dando al sueño. Música Es Jesucristo, mi muy amado salvador. Él me ha enseñado a ser de fiel y de besos. En este mundo voy caminando por mi Señor. Y estoy feliz, vivo cantando años de amor. Música Yo cantaré de Dios de amor y redentor. Música Siendo yo siervo del Rey de paz. Música Voy anunciando el Evangelio de gozo y paz. Música 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 No es dolor y triste en la lucha, pide a Dios del Cielo que te dé el poder. Y siempre en la lucha contra el enemigo, mi Cristo bendito nos va a vencer.